Silencio, 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 silencio. Los profesores tratan de sacar el máximo provecho de sus clases utilizando y aprovechando los recursos tecnológicos y realizando actividades como recitales, conciertos, charlas, conferencias, cosas que hacíamos presencialmente para que no se pierda y más bien se fortalezca. Un claro ejemplo es el curso de verano que realizamos en enero donde contamos con más de 50 profesores invitados de Costa Rica y del extranjero quienes compartieron con nuestros alumnos durante una semana intensiva. Si el curso hubiera sido presencial, no hubiéramos logrado tener a 50 profesores invitados. Por tanto, se trata de hacer grandes cosas con los recursos que tenemos y en la situación de emergencia en la que estamos. Así se continúa trabajando en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, donde la virtualidad ha sido la constante para seguir adelante debido a la pandemia por COVID-19. clases, conciertos y demás se realizan, pero de una manera diferente. Toda esta modalidad del trabajo virtual a distancia nos ha enseñado a interactuar muchísimo con nuestros estudiantes, con sus familias, conocer sus realidades y las dificultades. Y todo eso nos ayuda como escuela a ser mucho más flexibles y comprensivos para que ellos salgan adelante a pesar de cualquier dificultad. Los profesores de la institución y el personal administrativo han estado sumamente comprometidos con el desarrollo de la escuela y el rendimiento de los alumnos. Tan todos han dado alma, vida y corazón para que sus alumnos, para que sus estudiantes, cumplan y siempre dándoles el apoyo necesario para que estén motivados. La innovación es fundamental y por supuesto han tenido problemas, pero tratan de buscar las mejores opciones. Los profesores me comentan sobre situaciones que han vivido, como problemas de conexión, tanto de ellos como de los alumnos, problemas de audio, algunas dificultades para transmitir conceptos auditivos por pantalla. Incluso desde aprender a usar herramientas como Zoom, Meet y otras plataformas que nos tomaron por sorpresa todos hace un año. Sin embargo, todos, padres, alumnos, profesores, han realizado los esfuerzos para adaptarse a la situación actual y sacar lo mejor en cada clase. Los hogares de los profesores y los alumnos se convirtieron en salones de clase. Nadie estaba preparado para eso, pero todos nos hemos adaptado. Tratan en lo posible que las clases se asemejen a las que se daban presencialmente. Cada estudiante, cada padre de familia y todo nuestro cuerpo docente se ha capacitado para usar las herramientas en las clases virtuales y que se asemeje dentro de lo posible a una clase presencial. Los profesores manifiestan alegría y orgullo del trabajo que realizan nuestros alumnos desde sus casas y del gran apoyo que reciben de sus familias. Definitivamente es un trabajo en equipo donde se impacta toda la familia y donde se comprometen todos a asumir el reto y lo han logrado con creces. El apoyo de la Universidad Nacional al aportarnos herramientas, guías y muchos otros recursos tecnológicos nos han ayudado para que como escuela salgamos adelante ante todos los desafíos. En la Escuela de Música Sinfónica aprovecharon para invitar a la población para que a partir de este domingo 13 de junio. Por medio de la página en Facebook y el canal de YouTube de la institución, disfruten de los recitales de fin de periodo.